So, estamos por aquí grabando, sí, todo está bien, micrófono en talla ¿Qué voy a hacer? Bienvenido una vez más a un nuevo video ¿Qué voy a hacer? Hoy les traigo un video súper corto Pero un video bastante especial, yo sé que ustedes estaban esperando este video desde hace rato No sé exactamente si viste este video que está saliendo aquí en pantalla Un video donde les dije estas palabras Una de las cosas que se vienen va a ser un sorteo que se lo voy a dejar para el próximo video Y sí, mi gente, efectivamente hoy vamos a estar haciendo el sorteo Este sorteo que ustedes estaban esperando desde hace mucho rato Y ahora mismo les voy a decir lo que vamos a estar sorteando Y cómo vamos a hacer para que ustedes se lleven esto a sus casas Y esto es lo que vamos a estar sorteando, gente Una caja de lápices Carandash 40 Luminance Una caja de Carandash, mi gente, los lápices más pros que existen ahora mismo en el mercado Ustedes saben que soy súper fanático de esta marca Casi todos mis materiales son Carandash Y por supuesto que Carandash no está patrocinando este video ni nada Ojalá algún día se dé cuenta de la calidad, del potencial que hay aquí en este canal Y nos patrocine ¿Quién rayos es usted? De momento yo les voy a estar regalando esta cajita a ustedes Y es muy fácil realmente llevársela a sus casas Lo único que tienen que hacer, mi gente, es estar suscritos de canal Y activar las notificaciones Esa dichosa campanita que sale por ahí Actívenla, estén suscritos Y dejen un comentario por supuesto en este video ¿Por qué quiere llevarte estos Carandash a tu casa? Es realmente muy pero muy fácil llevárselos Ya ustedes vieron Suscribirse al canal Activar las notificaciones Y dejar un comentario en este video Recuerden también que se lo pueden decir a sus primos, a sus tíos, a sus perritos Mientras más gente de la familia haya envuelto en esto Más posibilidades tienen de llevarse estos lápices Super pro de Carandash Así que ya saben, son 40 lápices Esta es la marca que yo utilizo Ya se los dije Y hay que decirlo también, gente Es la marca más pro ahora mismo que existe Que me disculpen la gente que trabaja con Prismacolor Pero desde que yo probé Carandash No me separo de ellos Puede ser que más tarde aparece una marca Y a la mierda Carandash Pero ahora mismo es así Algo muy pero muy importante Que les quiero decir, mi gente Antes de terminar con este video Es que cada 10.000 suscriptores nuevos Vamos a estar sorteando también otra caja de Carandash Y quizás también le agregue a este sorteo Un par de dibujos míos O un par de pinturas No sé Este sorteo es por los 70.000 suscriptores Así que cuando lleguemos a 80.000 Estaremos sorteando otra En los 90.000 otra más Y cuando lleguemos a los 100.000 Vamos a hacer un mega sorteo Un sorteazo que se explote completamente este canal Un sorteazo super pro de verdad A la altura de los 100.000 suscriptores Yo me despido de ustedes, mi gente Les deseo muchísima suerte a todos Con este sorteo Como siempre les digo Recuerda, vive con arte Dale like a este video Pónganse a dibujar, gente Todos los días un poquitico Que la constancia y la práctica Lo hace todo Y nada No queda más nada de decirles Suerte Nos vemos en el próximo video Chao, chao Algo que casi se me ha olvidado A gente decirles es que En el próximo video Vamos a dibujar, eh Ya llevamos rato sin dibujar Más de un mes sin dibujar el S6 No, no, no En el próximo video Vamos a echarle un buen dibujazo Nos vemos Chau